episodio número 10 por fin feliz año 2023 vamos entrando con todas las ganas del mundo y bueno a los tiempos un vídeo de día debe ser por algo y justo se me ocurrió que la gente que no ha venido en el 2022 el ambiente el primer ambiente que terminamos nuevo en el 2022 fue el nuevo rooftop de innovaciones acústicas donde estamos ahorita de algo muy especial más allá de un espacio hermoso increíble tenemos el primer rooftop en el mundo amplificado común y cuatro parlantes paradigm stylus 470 si no han venido a escuchar esto tiene que venir es una locura y bueno tenemos muchas sorpresas aparte del rooftop para este nuevo vídeo y vamos a hacer este vídeo especial lógicamente vamos a revisar los avances de la obra del duplex y había muchas preguntas sobre el otro departamento van a vender van a adquirir cuál es el plan entonces quisiera aclarar eso qué es lo que vamos a hacer con la otra suite que mucha gente conoce y pues vamos a mostrarles porque ya comenzamos la transición y estamos haciendo ambientes nuevos en esa suite y se pone muy interesante se pone muy interesante y bueno vamos a arrancar primero con un duplex y bueno para que aprecien la vista de aquí que tenemos en este rooftop con esa bulanvilla y la vista de kumbaya ya conocieron la entrada en el último vídeo ahora tenemos un nuevo filtro uve gracias a ser mi mar para todo el departamento entonces es algo muy especial hasta agua de las llaves para lavarte los dientes tienes filtrado incluso una ducha agua fría filtrada espectacular vamos por acá esto está un poco raro pusimos unas cuartines para simular el efecto bueno aquí vamos a poder apreciar en el lavabo dura beat y esto me encanta mira esta grifería que va acá igual la línea axol la marca en black chrome es como un espejo negro pero es realmente espectacular que va a ir aquí en la esquina que tal vamos ahora por acá nos tocamos super profesional este vídeo vamos por acá boom hola tenemos la planta baja bastante avanzada el comedor escorpio el comedor escorpio de castellana italia faltan detalles todavía como el piso a ver si lo logramos apreciar con esta luz este es el piso roble italiano que está llegando ahora al país para instalar muy pronto y a ver por dónde vamos aquí vamos a poner un bar super chévere también ahorita les muestro el render para que se cuelguen entonces aquí va al bar de hecho este es el menstone por cemento negro italiano en 12 líneas con veta blanca va a quedar super chévere ahora vamos a la cocina armamos la cocina para tener una idea con cajas de cartón esto es un cartón importado es cartón cuadrigoso para sentir el espacio fíjate este lavabo que se llama workstation tienes un metro quince de espacio y fíjate viene con todos los accesorios como tabla para picar aquí mismo para cortar para trabajar para todos nuestros amigos chefs que quieren venir a cocinar acá la griferia handsgirl también que bota por acá por acá esto sale para poder usar en todo el trabajo tenemos la refri general electric americano ya instalado ya instalado funcional de hecho este es un hielito para el trago para que vengan a tomar algo pueden empezar aquí van a ir también digamos el horno, el microondas aquí todo empotrado todo van roble americano de hecho vamos con render y bueno entonces aquí queda la cocina tenemos de una estufa a gas por supuesto general electric americano también y aquí algo que me encanta de esto es el grill que tienes encima una sola para mientras estás cocinando para mover uno al otro super chale a ver que más que más podemos ver aquí tantas cosas nuevas las gradas una vez más que vimos en el último video esculturas el nuevo reference room de innovaciones acústicas va a estar aquí en la sala estamos ya simulando un poco tenemos los td 4.2 aquí esto no es la electrónica que va aquí pero ya hicimos las primeras pruebas para ver que tal más o menos va a sonar porque nos falta el piso de madera nos falta el tumbado de madera ya y nos faltan las cortinas que nos van a cambiar la acústica completamente pero aquí podemos empezar cómo vamos a tener un sistema de sonido morbente atmos 7.3.4 es decir son 7 parlantes a nivel oído 1,2,3,4,5,6,7 puro raido nuestra marca de parlantes danesa ultra hang-end van a ver 3 bajos y los 4 parlantes de ambos que acabamos de instalar que no estaban aquí los mejores Totem Trail A y C ya entonces ya vamos agarrando la forma del espacio en esta linda tarde claro con esta vista de día y claro aquí como hace bastante calor tenemos aire acondicionado centralizado estamos con una temperatura bastante agradable super chévere porque hay tardes que el sol entra así igual vamos a poner láminas infrarrojo que nos va a bajar también la temperatura y proteger pisos, muebles, equipos, etcétera bueno vamos arriba me olvidé vamos con los lentes de aquí del resto de la planta baja comedor sal sal de otro ángulo vamos arriba bueno no sé si se acuerdan intentamos apagar en los otros videos pero creo que mucha gente vio hay un espagueti aquí de cables un desastre que ya ordenamos esto es sólo la iluminación de la pantalla ni siquiera es Top hay más cosas ahí arriba que vamos a ir sacando para conectar mientras va a ir instalando el tema de catetería especial y cosas así ahora paso por acá este roble americano negro realmente quedó espectacular tienen que venir a ver en persona tanto que esta columnita que no podemos hacer nada decidimos que vamos a forrar el mismo roble americano en negro para darle el toque para tener constancia también las funcos y enciendorillas vamos acá ay que rico el aire acondicionado que tenemos utilizado aquí está fresquito fresquito aquí una sola línea de aire súper minimalista como nos gusta y aquí también hice el cambio del último video ustedes se acuerdan de la cortina tenía el perfil blanco pues pusimos el perfil negro y wow cómo cambia estéticamente ese tema de detalles que cuidamos todos los detalles de aquí si la cortina de pareja pero es realmente espectacular esta vista y claro poder estar con las ventanas cerradas por cualquier cultivo y con el aire acondicionado espectacular y bueno el walk-in closet vamos la passenger para el vanity que ya está en fabricación de hecho acabo de ver toda la producción está espectacular mandamos a la calle y vamos a instalar muy pronto todos los muebles de aquí está quedando realmente increíble el tema del roble africano es un detalle espectacular y aquí los lavabos el doble lavabo negro mate por afuera blanco por adentro si y esta maravilla las biferias axor que van aquí que tal tienes un cromado espejo aquí y arriba un negro brillante es un monstruo es un montón hermoso estamos cuidando todos los detalles incluso nos llegó hoy de Italia nos entregaron estos accesorios Colombo o sea esto es metal puro un diseño espectacular todos esos detalles hasta el basurero nos vino de Italia no vamos acá bueno si vemos tal vez de lejos aquí no se que tanto se puede apreciar ya de día el vidrio negro desde la cortina dulce de piso tumbado el reflejo que te da como te realmente te te hace un ambiente super chevere la ducha han visto pero por ejemplo aquí en la ducha pusimos de Italia de Colombo estos accesorios es un montón es metal puro no realmente todos los detalles que cuidamos el jacuzzi y bueno la ventana como que le veo un poco diferente que dices tu madre jejeje el Smart Blast esta instalado ya no se como se ve en el video no hemos probado pero bueno cuando quieres privacidad o quieres vista privacidad vista privacidad vista privacidad y bueno apreciamos de día el famoso lift de Nexus 21 Nexus 21 es la mejor marca del mundo para este tipo de lifts no suena casi nada si puedes apreciar la tele la tele y el sonido de esto sale por todos los parlantes en todo walk in closet y baño realmente es super super chévere tienes tu Apple TV para ver lo que tú quieras series películas en el jacuzzi super rico ¿no? ahora para terminar aquí vamos a la suite que la mayoría de gente conoce pero está completamente cambiado ¿sí? estamos haciendo ambientes nuevos ahí y pues vamos a ver las maravillas que hay la suite de innovaciones acústicas que muchos conocen pero no así como está ahora esta sala va a ser el nuevo RIDAL ROOM ya donde tenemos solo estereo ya no hay cine en casa pusimos este cuadro lindo aquí que tenemos que todavía gustar cosas estos equipos no van a ir aquí estos se van para el reference room del duplex la lobster chair la escultura que es una escultura danesa que tiene tratamiento acústico para mejorar la experiencia de escucha esto va a ser solo estereo ultra high end va a ser un in between entre lo que tenemos los ocho ambientes una tanta baja y la locura que hay en el duplex pues este departamento va a ser el in between en todo sentido tanto en esta sala como en el audio distribuido es decir en el baño en la cocina y en el balcón que cambiamos el ambiente también mira esto estamos haciendo como una salita de estar que bueno vienen muebles nuevos también aparte de estas botacas nuevas quitamos el cuadro y pusimos más musgo europeo ahí y claro la amplificación cambiamos es decir estos tres sistemas baño, cocina y balcón están siendo amplificados ahora con Rotel una opción intermedia entre Savant y Moon ok tenemos una opción intermedia digamos no quieres invertir tanto como el audio distribuido con Moon pues tenemos Rotel y para probar aquí super especial entonces para que tengan idea también estamos haciendo locuras en el dormitorio de la suite no les vamos a mostrar todavía eso viene en unos dos videos más vamos a mostrar eso pero es la idea de estos espacios más opciones, más ambientes feliz 2023 3 2 3 1